qué tal cómo están vamos a estar subiendo un vídeo diario a mi canal de youtube youtube osiris flores un vídeo diario de canciones parodias puntadas vivencias chorro de material que tengo ahí guardado almacenado y ahora se va a subir en youtube ya saben un vídeo diario por cuánto tiempo no sé cuánto aguante pero estaremos subiendo vídeos así que síganme en youtube no 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 Un, dos, tres, más No entiendo Branco más Horas que Tengo nunca de La reclamada De boca loca De cuando De amor que así se Quien dime Quien dime que ha pasado Con los gozos Quien digo Yo no te dejó por París del PIS Fuego que yo levantaba Los gozos Pero la comisó A su cabello Los juntos se Y nada Un, dos, tres, más Por aquí Una guitarra y O marajas Y dice Nosotros Un, dos, tres, más Bienvenidos a ver Bienvenidos a ver Vamos Solo por ser mi amigo Que pedo Te confieso No, dos, tres, más Lo, tres, más Y nada ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!